Que los políticos se dejen joder porque vuelven y que se vayan todos. Dijo Luis Barranuevo, que ya vivía de la política antes que yo naciera, y llegó a decir... Esto es lo que sirve, esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país.